Yo no despierto hasta que llega la hora de aplastar cosas y estoy despierto. No sé por qué me ha elegido la vida, pero me alegro de ello. ¿Sabéis de alguna batalla? Tengo ganas de ensuciarme las alas. No sé por qué me ha elegido la vida. ¿Qué? ¿Estábamos peleando? ¿No me pegué ayer contigo? Los insignificantes sois muy parecidos. ¡Eh, tú! ¡No te metas con Demacia! ¡Que veo tus intenciones! ¡No te metas con Demacia! 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 ¡No te metas! ¡No te metas con Demacia! ¡No te metas! ¡No te metas con Demacia! ¡No te met ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!